Hola, el día de hoy les traigo mi rutina de noche actualizada 2021, actualmente ya no utilizo tanto maquillaje como antes por el tema de la mascarilla, pero sí me gusta hacer la doble limpieza que es algo que he implementado últimamente, estoy utilizando este bálsamo desmaquillante de la marca Lila Lily que estoy amando, me gusta muchísimo el olor, huele igualito al cereal de Froot Loops, es riquísimo, huele como que a berries y simplemente lo saco con la palita, es la cantidad suficiente que yo utilizo y ya voy derretiendo el maquillaje, esto saca todo lo que tiene que ser con waterproof, a prueba de agua, las cejitas, labial, el más duradero créame que lo va a sacar, así que me encanta, es súper fácil y práctico. Lo siguiente que utilizo viene a ser mi agua micelar, siempre me gusta complementar la limpieza, desmaquillarme con un agua micelar y este de aquí me encanta de la marca Bioderma, el Sibium, es ideal para pieles mixtas o grasas, ya saben que yo tengo la piel mixta y me gusta porque me limpia pero no me deja ninguna sensación tirante, siento que es el más gentil que he probado dentro de las marcas dermocosméticas o dermatológicas, es súper suave con la piel y retira muy bien los restos del maquillaje. Lo siguiente que hago es utilizar mi limpiador facial ya para retirar cualquier resto de maquillaje, oleosidad y este de aquí viene a ser de la marca Eucerin, el Dermopure Oil Control de su línea para piel mixta a grasa, este de aquí puedo decirles que es de los limpiadores más gentiles y suaves que he probado para una piel mixta a grasa de hecho al contacto con el agua no hace tanta espumita pero sí hace una buena limpieza, de hecho he estado utilizando el bálsamo y no te deja ningún resto graso por ahí o suciedad, limpia lo justo y necesario y es bastante suave. Ahora voy a utilizar un exfoliante físico, yo lo intercalo ya sea mascarilla o ya sea exfoliante físico una vez a la semana y bueno este de aquí me encanta el Dermopure, el exfoliante físico en gránulos, los gránulos son súper suavecitos, no te raspan la piel y básicamente me enfoco en la zona de la nariz para los puntitos negros, la textura irregular que a veces se forma y ya con lo que me queda lo esparzo en el resto del rostro sin tocar el contorno de ojos y la piel queda bastante suave y sobre todo bastante limpia en la zona de la nariz. Lo siguiente que hago es aplicar mi serum favorito de toda la vida, el Yaloubi 5 de la Roche Posee, y ustedes saben que me encanta este producto, simplemente no puedo dejar de utilizarlo porque veo resultados tan positivos en mi piel, mi piel se ve mucho más rellena, linda, hidratada, si aún no lo has probado créeme que vale totalmente la pena, de dos a tres gotitas es más que suficiente para que veas un gran cambio en tu piel. Ahora vamos con mi contorno de ojos que solamente lo utilizo por las noches ya que tiene provitamina E y provitamina A que viene a ser retinol, este de aquí viene a ser de Aven A Oxitif, esta línea me encanta, es una línea increíble, pero en específico este producto ha hecho que mi contorno de ojos se vea menos cansado, esta zona no se ve tan envejecida como antes, no se me marcan tanto las ojeras por ahí, y simplemente utilizo un poquito y es lo suficiente para ambos contornos de ojos, es súper bueno, pero eso sí, hay que utilizar al día siguiente bastante bloqueador sin olvidarse. Ahora vamos con mi cremita de noche que estoy amando, es de la misma línea de Aven A Oxitif, que tiene los mismos activos provitamina E y provitamina A, esta cremita tiene un efecto peeling por la noche, es súper buena, te ayuda a prevenir y combatir los primeros signos de envejecimiento en la piel, tiene un color característico amarillito la cremita que es totalmente normal por la fórmula, realmente es súper buena, en sí la línea me encanta, me muero por hacerles una reseña, así que díganme en los comentarios si les gustaría, y bueno, esta cremita también al día siguiente bastante bloqueador. Y por último, nunca me puedo olvidar del cuidado de mis labios, este de aquí viene a ser el Aquaphor de Eucerin, me encanta, es de esos productos que ves resultados rápidamente, si tienes labios muy secos o agrietados, este producto lo tienes que probar. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo este video de mi rutina facial de noche, ya saben que todos los productos siempre lo pongo en la cajita de descripción, no te olvides de seguirme por Instagram, tampoco te olvides de suscribirte, presionar la campanita y dejarme esos hermosos likes. Hasta la próxima, ¡chao! ¡Suscríbete al canal!